Algunos dicen que la verdadera personalidad de alguien se ve cuando nadie está mirando. Bueno, pues Steve Buscemi, ese actor famoso por sus papeles secundarios, nos mostró su verdadero carácter el 11 de septiembre de 2001, cuando fue a la Zona Cero y trabajó con su vieja unidad, la Compañía de Bomberos 55, en Manhattan. Sin hacer ningún ruido, sin conferencias de prensa ni declaraciones públicas, Steve Buscemi trabajó junto a otros bomberos después de los ataques. Fue después, por casualidad y confesiones silenciosas, que la gente supo de sus actos desinteresados aquel día. Así que es justo que Buscemi, un hombre de carácter, sea conocido por sus papeles de carácter profundo, llevando profundidad, matices y complejidad a los personajes que interpretan la pantalla, así como valentía, compasión y humildad a su trabajo antes y después de ese fatídico día en 2001. Pero, ¿cómo se formó esa valentía? ¿Qué hizo que Steve Buscemi dejara su vida de famoso de Hollywood en pausa y arriesgara su vida para salvar a otros? ¿Y cómo es que puede darle vida a tantos personajes memorables en tantas películas increíbles e innovadoras? ¿Cómo lo hace? ¿Y sigue haciéndolo? Bueno, ¿qué sucedió con Steve Buscemi? Bueno, pero para entender de verdad qué sucedió con Steve Buscemi, tenemos que empezar por el principio. Y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños en 1957 en Brooklyn, Nueva York. Y como saben, antes de dedicarse a la actuación, Steve Buscemi fue bombero en el Departamento de Bomberos de Nueva York desde 1980 hasta el 84. Trabajó en la Compañía de Bomberos 55 en la pequeña Italia de Manhattan. La experiencia de Steve como bombero ha tenido un impacto duradero en su vida y a menudo ha hablado de la camaradería y el sentido de propósito que le dio. Después de dejar el Departamento de Bomberos de Nueva York, Steve Buscemi empezó a tomar clases de actuación y consiguió su primer papel en una película de 1985 con una comedia llamada The Way It Is. Gracias a sus habilidades de actuación y a su cara única, mucha gente estaba interesada en lo que este joven actor podía hacer. Y sí, este hombre definitivamente fue bendecido por Dios con rasgos faciales muy poco comunes que alguna vez se parecerían exactamente a Angelina Jolie. ¿O solo es mi impresión? Bueno, en la película de 1986, Parting Glances, Steve tiene un papel secundario en ese drama sobre un grupo de amigos gays en Nueva York. Aunque no es un papel principal, mostró la habilidad de Steve para meterse en la piel de personajes marginados. También lo pudimos ver en un episodio de Miami Vice. Al año siguiente, en 1987, en Kiss Daddy Goodnight, Steve interpretó a Johnny, demostrando aún más su versatilidad en papeles pequeños. Y luego, en 1989, Steve pudo trabajar junto al maestro cineasta Jim Jarmusch y formaron una maravillosa relación de trabajo. Steve interpreta a Charlie, el barbero, en la película Mystery Train. Y sí, esta película antológica de Jim Jarmusch le permitió a Steve mostrar su talento para darle profundidad y matices a personajes excéntricos, una habilidad que se convertiría en un sello distintivo de su carrera. Después, Steve formaría otra maravillosa relación de trabajo con unos maestros cineastas llamados los hermanos Cohen, en la maravillosa película de Gangsters de 1990, Miller's Crossing. Allí, le toca hablar rápido como un gángster, además de la idiosincrasia tan icónica de estos personajes, lo que, por supuesto, añadió al rico arsenal de personajes coloridos de la película y consolidó aún más su reputación como un actor. Trabajaría con los hermanos Cohen otra vez el siguiente año en Barton Fink, otra obra de arte. Un personaje secundario fuerte, misterioso y, además, muy gracioso. Luego, trabajaría con Quentin Tarantino. Oye, ya son como tres grandes maestros seguidos. Jim, los hermanos Cohen, que cuentan como uno, y ahora Quentin Tarantino. Vaya. Bueno, su carrera tomó un giro significativo en 1992 con su icónica actuación como Mr. Pink en Reservoir Dogs. Interpreta perfectamente al cínico y malhablado ladrón de joyas al que le gusta robar joyas y robar escenas. Sus intercambios maravillosamente tensos con todos los demás actores llevan esta película a un nivel mucho más alto. Su energía, su pánico, su miedo y su sentido del humor se usan a la perfección cinematográfica. Quentin sabía cómo dirigir a Steve y Steve sabía cómo escupir las palabras de Quentin. Trabajaría de nuevo con Quentin en Pulp Fiction, pero, bueno, ya sabes, es solo un pequeño cameo como el mesero de Buddy Holly. Y sí, fue bueno ver a Steve. Creo que veremos que es como el mejor cameísta de todos los cameístas en los cameos. Y sí, amo Pulp Fiction, es como una película perfecta, pero supongo que si pudiera cambiar una cosa, diría más mesero de Buddy Holly, por favor. Interesantemente, Tarantino consideró inicialmente a Steve para el papel de Jimmy, que el director finalmente interpretó el mismo. Sin embargo, debido a conflictos de horario, a Steve Buscemi le fue imposible aceptar el papel de Jimmy y estos estúpidos horarios. Bueno, pero sí, la pregunta definitiva es, ¿Mr. Pink le dejaría propina al mesero de Buddy Holly? Comenta tu comentario en la sección de comentarios. Y la persona con el mejor comentario ganará un Tesla modelo S cero kilómetros. Luego, en 1993, llegó Rising Sun, donde Steve Buscemi, una vez más, interpretaría a un personaje secundario. Y una vez más, este es el tipo de película que le permitió mostrar sus dotes cómicos en medio de la narrativa de thriller neo-noir de esa película. Al año siguiente, Steve nos sorprendió a todos, afrontando completamente la comedia y el rock and roll en Airheads. Steve, junto con Brendan Fraser y su amigo Adam Sandler, te destrozan la mente de la manera más graciosa posible en esta película. Es tan creíble y tan gracioso aquí. Es una de esas películas que estaban constantemente pasando en Comedy Central en esa época y que siempre tenías que sentarte a verla. Luego haría otro cameo con los Cohen en la película Hot Sucker Proxy. Ya sabes, porque es el actor al que recurren para personajes fuera de lo común, ¿verdad? Bueno, el director Robert Rodríguez ciertamente lo pensaba e incluyó a Steve en el elenco de Desperado, ah no, perdón, Desperado, en otro papel memorable. En el mismo año que hizo Desperado, Steve Buscemi también aparece en Living in Oblivion. Es una película independiente sobre cine independiente y Steve interpreta al director prediciendo su carrera como director en la vida real. A esto le siguió un cameo increíble en Billy Madison junto a su buen amigo Adam. Es tan maravilloso, interesante y tan genial que Steve sea el tipo de actor que pueda aparecer en una película de Adam Sandler y arrasar por completo y también trabajar con estos prestigiosos cineastas al mismo tiempo. Es lo mejor de ambos mundos y se complementan entre sí también. Bueno, luego llegó la que probablemente sea la interpretación más perfecta de Steve. Una vez más trabajando con los hermanos Cohen, interpretando a un matón excéntrico y torpe en Fargo de 1996. La actuación de Steve como Carl es memorable por sus gestos extravagantes, sus ingeniosos comentarios y su sincronización cómica que añade una capa de humor negro y muy oscuro a los momentos tensos y violentos de esta película. Le da vida a este personaje de una forma en la que no puedes evitar reírte y aterrorizarte mientras la sangre sale a chorros de la cara. Este tipo es un payaso y un monstruo a la vez y a pesar de los defectos e ineptitud del personaje, Carl es una figura compleja y es intrigante. A través de su maravillosa actuación es capaz de ir descubriendo al personaje revelando cada vez más y descubre pedazo tras pedazo hasta que termina hecho pedazos en una trituradora de madera. En este punto de su carrera, Steve no podía hacer nada malo, nos estaba ofreciendo fabulosas actuaciones que nos harían reír, llorar y pensar. Incluso fue mencionado en la letra de una canción de Blessed Union of Souls. La línea dice, oh ese tipo que actuó en Fargo, creo que se llama Steve. Y en el mismo año en que apareció en Fargo, Steve Buscemi debutó como director de largometrajes con Tris Lounge, en la que interpretó a Tommy. Esta película mostró su voz única como escritor y director y exhibió su distintiva mezcla de humor y melancolía. Luego Steve Buscemi se subió a bordo de un avión lleno de malhechores, Nicolas Cage y su amigo diabético en Con Air de 1997. Steve asume el papel del criminal psicópata Garland Green, quien tiene una particular fascinación por la filosofía, la literatura y las niñas. Esta actuación agregó el toque perfecto y muy necesario de humor peculiar a este drama carcelario lleno de acción en el cielo. Digan lo que digan sobre Con Air, es como perfecta en su propio género, ¿no crees? Bueno, pero la actuación de Steve y su personaje son demasiado interesantes para estar en esta película, es como si se mereciera su propia película que probablemente sería demasiado aterradora para verla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es encantador ver a Steve en esta película. Luego saltaría de ese avión y aterrizaría en otra película de los hermanos Coen. Y sí, otra obra maestra de Big Lebowski, Steve interpreta a Donnie. En esta graciosísima comedia de 1998, ese personaje es más, ya sabes, de voz suave e incluso más patético de lo habitual, pudo mostrar su rango un poco, pero aún así se mantuvo fiel al tipo de personajes para los que los Coen les gusta elegirlo. Esta es una de sus interpretaciones más icónicas y queridas. Todos todavía lloramos un poco cada vez que vemos una lata de café. Pero sí, si quieres una clase magistral de robo de escenas, estudia a Steve Buscemi en The Big Lebowski. Está rodeado de los actores más talentosos que existen y ambos gritan algunos de los diálogos más maravillosos jamás escritos, pero siempre, de alguna forma, puedes también prestar atención a Donnie. Ese es el mejor tipo de actuación que hay. Y el otro tipo de mejor actuación es lo que sea que haga Steve Buscemi cada vez que aparece en una película de Adam Sandler. Solo Míralo Quién, The Wedding Singer, se estrenó en 1998, el mismo año que The Big Lebowski. ¿Y sabes qué más salió ese mismo año? Armagedón, que probablemente sea la mejor película de la historia porque ayudó a inspirar la creación de nuestro cuartel general Joblo.com. Eso lo digo. Pero sí, Steve interpreta al personaje de Rockhound. Y al igual que hizo con Con Air, se roba todas las escenas rodeado de un montón de acción increíble y la perfecta dirección de Michael Bay. Su actuación le aportó una dosis muy necesaria de humor y ligereza a estas tensionantes premisas. Steve tiene una química maravillosa con todos en este elenco. Bruce Willis, Ben Affleck y esa stripper. Creo que Steve tiene química con todo el mundo, lo que probablemente sea la razón por la que pudo salvar al mundo. Ay, gracias Steve. Pero justo como ese asteroide en Armagedón, Steve no iba a detenerse. Seguiría apareciendo en películas de Adam Sandler y siendo lo más gracioso de ellas. Y seguiría haciendo lo suyo como director, trayéndonos un drama crudo llamado Animal Factory, mostrando aún más sus habilidades detrás de cámara y su capacidad para explorar temas y personajes complejos. Steve dio una maravillosa actuación en la película Ghost World. Él es lo mejor de esa pequeña e independiente película. Incluso recuerdo que recibió algo de ruido para los Oscars por eso. Steve también aparecería en la película Domestic Disturbance con John Travolta y Vince Vaughn. Y aunque es un thriller bastante interesante, creo que cosas más emocionantes e interesantes estaban pasando detrás de cámaras de Domestic Disturbance. Porque durante ese rodaje, a Steve le cortaron la cara en una pelea de bar mientras defendía a su amigo Vince Vaughn. Pero bueno, luego siguió con la maravillosa película de Pixar, Monsters, Inc., donde le presta su distinguible voz al personaje Randall, interpretando de manera muy convincente a un villano equivocado. Su actuación de voz es probablemente uno de los puntos más altos de este clásico de Pixar, aunque seguro no lo sabía si solo ves las películas en español. También haría un maravilloso trabajo de voz como la rata en Charlotte's Web. Luego trabajaría con Robert Rodríguez nuevamente, pero no en una película violenta como Desperado, sino en una película infantil, Spy Kids 2, The Island of Lost Dreams y Spy Kids 3D, Game Over. Steve trae su marca registrada de humor peculiar a estas aventuras familiares y también nos hace pensar en Dios, la existencia y lo que significa simplemente ser. Escucha esta línea, es demasiado intensa para una película de Spy Kids, pero Steve la dice perfectamente. Buscemi luego se reuniría con el director Jim Jarmusch para otro breve pero memorable cameo en la aclamada película de 2003, Coffee and Cigarettes. Sus apariciones en estas películas de Jim cimentaron su estatus como figura esencial en el ámbito del cine independiente de Estados Unidos, oh sí, también interpreta a un camanero aquí en esta. Luego trabajaría con otro maestro cineasta, Tim Burton. En la película Big Fish ofrece una actuación conmovedora, mostrando una vez más sus habilidades en un maravilloso papel secundario. Y justo cuando pensamos que habíamos visto lo mejor de Steve, el tipo decide unirse al elenco de Los Sopranos. Steve dejó su huella en esa aclamada serie de televisión. Su actuación agregó una capa de complejidad a la exploración de la serie sobre el crimen y la dinámica familiar. La participación de Buscemi en esa serie se extendió a la dirección de varios episodios, demostrando aún más su versatilidad como narrador de historias. Oye, y hablando de narradores de historias, Michael Boom, que digo Michael Bay, sí, trabajaría con Michael Bay en la película de Island. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Y estoy seguro de que todos conocen ese meme donde dice algo como Hello fellow kids o lo que sea. Bueno, déjenme explicarles este meme, compañeros niños. Viene del programa de televisión 30 Rock, donde Steve tiene un muy gracioso papel recurrente como Lenny, un peculiar investigador privado. Bueno, luego apareció en algunas películas más de Adam Sandler, como I Now Pronounce You Chuck and Larry, Grown Ups y Grown Ups 2. Y sí, digan lo que quieran sobre esas películas de Adam Sandler, pero definitivamente dejan que Steve Buscemi en lo que es Kai le permite libertad absoluta como artista. A veces tienes que ser inteligente para ser estúpido, pero luego Steve fue realmente, realmente inteligente cuando decidió protagonizar el drama de crímenes de época Boardwalk Empire, donde interpreta perfectamente al gángster Nucky Thompson. Así que sí, justo cuando pensamos que no podía superar a Los Sopranos, nos entrega Boardwalk Empire, que es una actuación magistral. Esto le valió elogios de la crítica y numerosos premios. Steve ofreció una actuación matizada y en capas, que mostró su rango como actor y su habilidad para ser parte de una serie de televisión prestigiosa. Boardwalk Empire es una de las mejores jamás hechas. Así que cuando acabes de ver este video, ve a verla en HBO. Aunque ahora se llama Max porque les dio la gana. Bueno, supongo que él se divirtió haciendo 30 Rock porque haría otra comedia, Portlandia, interpretando a una variedad de personajes excéntricos e incluso dirigiendo varios episodios. Esta colaboración le permitió ejercitar aún más sus músculos creativos y, ya sabes, disfrutar de ese humor peculiar en el que Steve es tan maravilloso. Haría otra película de Adam Sandler y otra maravillosa actuación de voz cuando interpretó a un adorable hombre lobo en las películas de Hotel Transilvania, Hotel Transilvania 2 y Hotel Transilvania 3 Summer Vacation. Y estoy seguro de que habrá más porque parece que nunca se detienen. Pero entonces, de repente, nos recordaron que no todo lo que haga Steve Buscemi es, bueno, bueno o incluso gracioso. Aparece junto a Steve Carell y Jim Carrey en el fracaso sin gracia de El Increíble Birdstone, que en el papel suena como que debería ser muy gracioso, suena como que debería haber sido un éxito. Ya sabes, si tienes este elenco maravilloso, debería haber sido una comedia de las más puras, pero fue comedia barata. Pero luego aparecería en otra película de Adam Sandler, The Ridiculous Six, pero no había terminado de entregarnos algo de cine de prestigio, no, 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 no. En 2017, Steve Buscemi ofreció una actuación destacada en la comedia satírica y oscura The Death of Stalin. Su interpretación de este líder soviético fue 50% graciosa y 50% escalofriante, una vez más, mostrando su habilidad para equilibrar el humor y el drama. Ahora, como elección artística, el director se aseguró de que nadie hiciera un acento ruso y, no sé, de alguna manera como que funciona. A veces las películas sobre la muerte, la historia y los soviéticos pueden ser divertidas, ¿no lo crees? A veces creo que Dios solo quiere que nos divirtamos. Oigan, y hablando de Dios, en 2019, Steve Buscemi se convertiría en Dios. Asumiría el papel de Dios en la peculiar serie de comedia Miracle Workers y la participación de Steve como director de varios episodios le permitió poner su sello único en ese proyecto. Pero luego, algo absolutamente horrible y trágico le sucedió a Steve, de lo que comprensiblemente no habla. ¿Saben? Incluso debatimos y hablar de esto, pero es una parte importante de su vida y podría ayudarnos a entenderlo un poco. En 2019, la querida esposa de Steve Buscemi falleció y estoy seguro de que lo destrozó como ser humano. No estoy seguro, de cómo ha afectado su forma de abordar su carrera, pero solo queremos decir que lo sentimos, Steve. Te queremos y esperamos que ella descanse en paz. Y ¿saben? Realmente no hay una buena forma de hacer una transición desde este tema, especialmente si su próxima película se titula Los muertos no mueren. Honestamente, es una de las películas más extrañas que he visto y ¿saben? Creo que mucha gente la odia. Hay gente que dice que es lo peor que han visto, pero también resulta fascinante. O sea, déjame explicar. En 2019, Steve Buscemi se reunió nuevamente con su colaborador de toda la vida, el maestro cineasta Jim Jarmusch. Se juntaron y reunieron a los mejores actores amigos de Jim e hicieron una comedia sobre zombies llamada The Dead Don't Die. Es una sátira, creo, del género del terror y, por supuesto, Steve es maravilloso en ella. Pero esta película no parece haber salido de Jim Jarmusch, pues parece que piensan que son las primeras personas en burlarse de los zombies. Y es tan inexpresivo que esta película es el ejemplo perfecto de cómo un cineasta maestro con un maravilloso elenco de estrellas aún puede resultar en cine barato, cine malo. En serio, The Dead Don't Die del buen Jim es tan mala que prefiero ver Hobby Halloween de Adam Sandler. De verdad, Hobby Halloween es muy buena. Es mucho mejor de lo que debería ser. En ella, Steve interpreta a Walter otro papel secundario que le permite mostrar su talento cómico, siendo una vez más la parte más divertida de una película de Adam Sandler. Bueno, Steve parece que no ha terminado aún. Mirando hacia adelante en la carrera de Steve, en su filmografía tiene muchos proyectos emocionantes en el horizonte. Va a trabajar con Tim Burton nuevamente en la muy esperada segunda temporada de Wednesday. Tiene una película sobre un asesino serial próximamente y se supone que aparecerá en Transformers 1. Así que bien por él. ¡Tú puedes, Steve! A lo largo de su ilustre carrera, Steve Buscemi ha demostrado constantemente una habilidad sobrenatural para dar vida a personajes excéntricos, atípicos y a menudo oscuramente graciosos. Desde su papel revelación como Mr. Pink, hasta su actuación magistral como Nucky, Steve se ha labrado un nicho único como actor secundario y un protagonista magistral, y un director experto y una divertida voz de dibujos animados y un amigo de Adam Sandler. Pero además de su carrera en cine y televisión, también ha hecho importantes contribuciones fuera de la pantalla. Está muy comprometido con organizaciones benéficas y sin fines de lucro que brindan servicios de salud mental y bienestar para bomberos activos y retirados y sus familias. Su compromiso con esta causa es un testimonio de su carácter y de su dedicación a retribuir a la comunidad, consolidando aún más su legado no sólo como un actor o un director talentoso, sino como un individuo compasivo y muy solidario. ¿Sabes? Usa su estatus de celebridad para el bien. Es uno de los buenos. Y es aún más desconcertante y trágico cuando recientemente nos enteramos de que Steve fue atacado mientras caminaba por la calle en la ciudad de Nueva York. Fue llevado a un hospital y tratado por hematomas, inflamaciones y sangrado en el ojo izquierdo después de recibir un puñetazo. El cobarde sospechoso fue identificado por las autoridades, pero hasta ahora creo que todavía está en libertad. Así que vamos a verificar. Ayúdame con esto. Oh, no, no, no. Sí lo atraparon. Muy bien. Pero en una nota más positiva, ya sea robando escenas en comedias de conjunto o liderando dramas de prestigio, Steve Buscemi ha dejado su huella en la industria del entretenimiento. Su habilidad para encontrar humor y humanidad en los lugares más improbables lo ha convertido en un favorito del público y la crítica por igual, cimentando su legado como un actor original. Así que a nadie debería importarle una sola baba de perico. ¿Qué sucedió con Steve Buscemi? Porque él está más que bien. Ahora dinos tú qué piensas. ¿Has sido fan de Steve Buscemi desde Mr. Pink? ¿O no puedes ni ver a este ojón? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!